y o la gente está como están soy víctor o les traigo otro piso de pokemon go y bueno aquí como pueden ver yo me encuentro ahorita en este hermoso lugar en la cual acá también van a poder conseguir lo que es su magic archa y ni porque aquí como pueden ver es un buen lugar para también para capturar todos los pokemon que ustedes sean y subir de experiencia porque estas porque porque paras paran con cebo las 24 horas del día y bueno acá es un nido en la cual el nido que les vengo a hablar es de aquí como pueden ver es un nido de eracross de repente algunos no me han pedido pero este nido difícil lo van a poder conseguir para eso yo les traje este nido en la cual también las con esas actas en donde se encuentro que es el nido de eracross lo voy a dejar abajo el vídeo para que así puedan venir pueden teletraportarse capturarlo sin ningún problema y bueno vamos a ver que nos dan lo que sacan la porque para la bueno me dieron super ball como esta cuenta como pueden ver está nivel 4 está nivel bajo y bueno también los ganadores de las cuentas que es sorteo de la noche felicidades y a los que no han ganado no se desanimen porque este sábado vota sorteando otras tres cuentas y ojalá que ustedes cualquier de ustedes ganen y bueno aquí como pueden ver como estaba diciendo acá tenemos un buen lugar para subir lo que es experiencia porque aquí sale un montón de pokémones y también van a poder conseguir lo que es su marca shiny y ya también a eracross porque como estaba diciendo acá es un nido de eracross muy bien aquí como pueden ver esto con eracross vamos vamos a capturarlo y vamos a ver de cuánto pese nos toca aquí está este hermoso era cruce en la cual ojo nos tocó incógnito nada mal bueno ahora sí disculpe vamos a lanzar que es una super ball como esta cuenta es nivel 4 y ojalá que ingrese y como aquí o se escapó como pueden ver no tengo ni vallita porque esta cuenta nivel bajo pero ojalá que ingrese para poder registrar lo que es en la pokedex y bien eracross atrapado sin ningún problema y como estaba diciendo abajo del vídeo voy a hacer las coordenadas para que así ustedes puedan venir puedan capturarlo sin ningún problema en la cual como ya saben el nido de eracross está lo que es en latinoamérica no está en otras partes del mundo y bueno aquí como pueden ver me tocó de 279 de pc nada mal bueno vamos a intentar buscar otro eracross para eso intentaremos caminar y bueno aquí como pueden ver nos apareció otro eracross en la cual como estaba diciendo acá es un nido de eracross y cual como estaba diciendo también abajo del vídeo acá las coordenadas para que así ustedes pueden medir y pueden capturar un montón de eracross que desean bueno como estaba diciendo como esta cuenta está nivel 4 le sale lo que es pokémones de cp alto pero ustedes si están a partir de 30 para arriba les va a salir lo que son con cp muy muy alto y bueno también como estaba diciendo a los ganadores de las cuentas que he sido sorteado ayer felicidades y a los que no no se desanime porque siempre hemos estado sorteando a cuenta y bueno aquí como pueden ver otro que era que hubo registrado en la pokédex y también desapareció lo que es un blaze to win blaze de oraca vamos a ver ahora de cuánto pese de acá nos tocó lo que es este blaze to a casta este hermoso blaze to punto que es 96 como estaba diciendo esta cuenta está abajo pero creo que no va a ingresar porque no tengo lo que son ni vallas ni nada y bueno no se olviden compartir el vídeo también compartir mi código de watts para que así pueden entre lo que en sorteo de las pokémon edas también dale a la página de facebook también seguirme en instagram en twitter compartir el vídeo siempre para que así pueden entrar también las buenas cuentas que cada semana estoy regalando bueno como pueden ver acá se escapó este blaze to porque no tengo ni una una vallita y bueno como estaba diciendo aquí es un buen lugar para conseguir lo que suma de kachaini porque aquí estás porque para siempre paran con cego las 24 horas del día en la cual también las coordenadas voy a dejar abajo para que así pueden teletraportar y jugar sin ningún problema bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo y abajo del vídeo van las coordenadas y también el radar que va a poder encontrar todos los pokémonos que ustedes desean por eso fue todo y me despido para un próximo vídeo gracias